Cada vez que te ves yo me salgo de a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro, cada vez encuentro un poco más de tu mirada preso Y cada vez cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra o el sol Cada vez que en la noche he llegado un pello De cada estrella blanca yo siento ser valor Cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más de tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos Y cada vez despierta una canción Y nace un beso Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra o el sol Te quiero Como la tierra o el sol Te quiero Gracias por ver el video.